Claro, no me saque usted el repertorio ahora, la pelota que la tiene, se viene Banco tocando la pelota ahora para que vaya por ese sector, el ingresado Carranza se estrena de esa manera en el partido, vieron al Fajeme, José Carlos, la tiene Fernández, tocando por esa zona para la llegada, Di Cabrera, Cuba, tocó por delante, sale Zamudio, segura, y termina echando la pelota afuera de la segunda parte de esta historia, el canal del fútbol, Buistrago encachetea la pelota para tocar con altas esquinas para la academia, que va con todo, en busca del empate. Alguna vez, si nos está escuchando, seguramente le damos un saludo, Roberto Mosquera lo hizo jugar a Cuba de delantero, de segundo delantero, creo que con Renjifo, en el Juan Auris de Chiclayo. Se viene el tiro de esquina para pegarle a Manzaneda, cuidado el cabezazo, por parte de Rodrigo Cuba, por encima del arco de Zamudio. Desde el fondo será salida para Unión Comercio con el tiempo cumplido ya, Engelis Pérez en Nueva Cajamarca. Ojo que Cuba tiene buen juego aéreo, lo vimos en esta última que pudo ser el tanto del empate de Municipal, creo que es la única vía por la cual podría tener el milagro de empatar Mundo. Igual no ha hecho valer el hombre de más, Unión Comercio, en estos minutos finales que juegan. Hoy diría Vicente que entró con una actitud, tal vez molesto por ingresar a la segunda etapa y no ser titular. Zamudio que controla ahora en el fondo cuando cargaba Rodrigo Cuba.